Buuuu, ¡Buenas a todos! Soy Artic, estamos aquí en un nuevo vídeo y es que empezamos gente, por fin ha llegado. Carlos, ¿qué ha llegado? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ha llegado Mundo Mods, Crippas Edición! ¡Ole, ole, ole! Como veis, de nuevo estamos en Mundo Mods, por fin, después de tanto tiempo de descanso, después de esta larga temporada sin ningún vídeo. Pues por fin volvemos y volvemos en un mapa, como veis, absolutamente nevado, ya que estamos en la edición de Navidad. Y ahí al fondo ya estáis viendo unas cositas que yo no voy a hacer spoilers, pero tenemos muchos mods, algunos mods nuevos, algunos mods que vuelven y que vamos a estar utilizando para todo esto. Por supuesto, este es el primer episodio. Esperamos ver ahí un buen apoyo, una buena cantidad de gente que esté viendo la serie. Así que si de verdad os gusta, vamos a poner un reto de 1500 me gustas, a ver si somos capaces de alcanzar esa cifra, porque hoy se viene de nuevo la fantástica serie de Mundo Mods. Así que, Carlos, vamos con ello. ¡Venga, vamos a por todas! Vale, Carlos, tenemos que empezar con todo esto, ¿eh? O sea, aquí las cosas empiezan como todo, pero no tenemos ningún mod de inicio, así que... Ya, pero el inicio nuestro de siempre, por desgracia, es el tal árbol. Yo ya de primeras voy a empezar fuerte y voy a probar el shift. Creo que lo he configurado todo y si no me equivoco debería desaparecer este árbol. ¡Exacto! Yo ni me acordaba ya de shift. A mí no me va. Vale, yo quiero, porque no lo has configurado bien, Artic, es que eres un maldito parguela, pero bueno, no pasa nada. Porque yo lo que quiero, Artic, es que me pongan en los comentarios, bueno, en los comentarios no quiero... Lo tengo en una tecla específica, o sea, yo nunca voy a tener el shift sin querer. Lo tengo en una tecla súper rara que no se usa para absolutamente nada más. Y si la dejo pulsada y rompo algo, se usa. Amigo, yo nada, yo me la he jugado y he vuelto al shift para que sea el mágico horror del shift. Y quiero que alguien, por favor, lleve la cuenta de cuántas veces la lío con el shift. Sí, sé que es a lo mejor algo un poco duro. Veinte millones. Pero quiero que alguien, su tarea sea ver cuántas veces la he liado. Pero mira esto, mira esto que tenemos aquí. Ni, 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 tu, 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 mi, tu, tu. Soy retrasado, no sé ni craftear. He crafteado una mesa de crafteo con troncos. Vale, ya tengo. Vale, pues yo ya he crafteado otra. Muy bien, estamos separados. PuntoBots comienza con un enfado increíble. A ver, dale, dale, dale. Espera, va, resolvamos este enfado consiguiéndome piedra para un pico. Pues ahí tienes tres de piedra para un pico y yo también voy a pillar otros tres de piedra para hacerme un piquito. Y ahora, atención. ¡Oley! Uli, 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 uli. Estos otros te los dejo a ti. Pero hazlo bien. Ahí, ahí, bien. ¡Oh, carbón, chaval! Yo es que paso directamente de la piedra al hierro. Yo ahora entro en esta cueva, por ejemplo, y seguro que encuentro hierro. Pues en esta no hay, ¿eh? ¡Ulu, ulu, ulu! Esto tira muy para abajo, ¿eh? A mí me da miedo. Ten cuidado, ten cuidado porque ya sabes que cuando empezamos mundo mods, a veces aparecen dragones en las cuevas. ¡Hostia, no! ¡Oh, no, un dragón! ¡No, mierda! Creí que era broma, Carlos. Haz una vasito. No, un dragón no, pero sí que ha aparecido unos cuantos esqueletos de golpe, ¿eh? Así que yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser buscarme algo para hacerme una espada. ¡Uh, espérate, que aquí hay una oveja! ¡Uy, uy, 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 uy Tupo bastante, entonces. A ver, me hago por aquí. Madre mía, no sé ni craftear. Estoy nervioso, chicos. Porque, como ya sabréis, puede ser que la actividad de nuestros canales no sea una de nuestras mayores cualidades, pero es porque trabajamos en más cosas. Lo, 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 lo. Que no, que no, que a mí me revientan, que a mí me revientan. Aquí no puedo meterme. Uye, hay que subir. Nos vemos arriba, ¿vale? Es que necesitamos comida. O sea, yo no tengo comida, no me regenero. Entonces, a ver qué hago yo con mi vida. Ni yo. Es que hemos cometido un error. Y el error ha sido meternos en la cueva en los primeros tres minutos. Me cago en todo. No puede ser. No puede ser. Primera muerte de MundoMods no, por favor, ¿eh? A ver, a ver, cuidado. Vale, no, no, no. Tengo dos corazones. Eh, yo también tengo dos corazones. Madre mía. Somos compis de corazones. Compis de compas. Compis de compas. A ver, por aquí. Yo me voy subiendo poco a poco, Artic. Porque yo ya tengo hasta llegar. Yo ya estoy en la superficie. Tengo mucho miedo. Yo estoy haciendo un horno ahora. Vale, muy bien. Pues yo cuando suba, lo utilizaré. Pues no te lo prestas. Pues si no me lo prestas, te lo retiro. Nada. Chicos, va a haber dos MundoMods. Va a haber el MundoMods en mi visión, en mi parte del mundo. Y el MundoMods... Eh, un día podíamos hacer MundoMods enemigos a férrimos. Edithio. Buah. Y que fuera eso. Sin hacernos mucho daño, pero todo el rato puteo. Ya tengo comida. Cada uno en su casa. Pero mi amigo... Voy subiendo. Tío, en serio, en mi visión ahora mismo está siendo una desgracia. ¿Por qué? Y por lo que veo en el mapa... ¿Por qué no se subís? Porque tengo dos corazones y si salgo a... Aquí hay renos, ¿eh? ¿Los mata? No, puedes ayudarme. A ver, es que ayudarte... ¿Cómo? Es que estoy a tu altura, pero tú estás en la superficie y yo no. Aquí hay algo que no cuadra. Porque estás dentro de la cueva, seguramente. O sea, dentro de la propia montaña. No veo tus letras. O sea, no sé dónde estás. Ah, vale, que estás para el otro lado. Pero ¿dónde te has ido? Eh, que ya salgo, ya salgo. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! Vale, pues desde aquí. Desde esta antorcha vamos a la cueva más profunda de todo Minecraft. Quiero que lo sepas. Vale, ahora. Aquí tienes esto. Puedes meter el hierro si quieres. Vale, ya he metido el hierro. Con este hierro nos vamos a hacer... No lo vamos a hacer dos picos. No mates esas ovejas, no la mates. No, porque vamos a hacernos unas tijeras y vamos a esquilarlas. Carlos, te escucho muy fuerte. Ah, te escucho muy fuerte. Vale, vale. Pero a niveles de locura extrema vas a reventar los altavoces de medio planeta. Vale, vale, pues a ver me lo he dicho antes, compañero. No me entero. Pero es que ahora estás gritando muchísimo más que antes. A ver, ya tengo. Te has emocionado que flipas. Tengo tres de lana... Ahora cómo me he llegado todo bien. ¡No mates a las ovejas! Porque no quería que mataras a las ovejas, Artic. Claro, pero es que pobres ovejas, chaval. O sea, es que cómo se me puede llegar a ocurrir matar ovejas solo para conseguir una amable cama. O sea, es de locos eso. ¿Sabes lo que pasa? Que gracias a no matar mis amables ovejas tengo una y dos camas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero no podemos dormir. No podemos dormir. No, pero podemos hacer así, mira. Colocamos esto, así. Ahora colocamos. Dime que esto no es la primera casa de Mundobots. Esta es la primera cama de Mundobots. La primera cama. Vale, pero pensaba que ibas a tener una pared así por justo al lado y dejar aquí dos puertas. Y ya está. Y esa es la casa de Mundobots. No, no. Es que, Artic, yo soy un romántico y en Navidad creo que una de las cosas más bonitas que hay es el cielo. No pregunto por qué, pero por ejemplo, ahora va a ser lo más bonito. Y como obviamente yo soy un hombre muy atractivo, pues quiero dormir en un lugar muy atractivo. A ver, también te digo que estoy matando a las ovejas porque si no, no tenemos comida. Has matado a mis ovejas. Es un pequeño detalle. Voy a matar al reno a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Ah, vale. No, no, que tiene forma de corazón y pensaba que me dropeaba en el corazón. Y digo, comernos corazones de reno igual era un poco exagerado, pero no, no. Es carne normal y corriente. En época de hambre ya sabes que se come de todo. Perfecto. A ver, yo preferiría no comer corazones de animales, pero eso ya es otro tema. Estoy matando una llama. Aquí hay copper, ¿eh? Aquí hay copper. Líder. Da igual, Artic. Piensa que deberíamos de... No da igual, no da igual. Es copper. Chaval. Artic, hay que centrarse en otras cosas. Ahora mismo no es el momento. Es copper. Buah, chaval. Pues sabes lo que puedes hacer con el copper. Buah. Cocinarlo. Golpearte. Golpearte. A ver. Ya empezamos. Ya empezamos con la mierda de chistes. Eh, que se ha llevado todo el hierro el cacho de gitano. Pero que traigo un montón de carne. Ya ves tú. No, no. Traigo carne. Coquet muton. Yo estoy comiendo carne. Madre mía, madre mía. Pero ¿cuánto has dejado aquí? Un pavo. Un pavo. Voy a poner esto, ¿eh? Aquí ya. Cocinar también. Uh, que se nos hace de noche, ¿eh? Ahí hay un pavo. Está como súper, súper sereno. Arriba de la monta. Había un pavo. No, no. El que tú estás mirando no. Ahí arriba. Mirale. Ahí está. Madre mía, está mirando a la nada y pensando en todo. Hombre, claro. Por supuesto. ¿Qué te pensabas? Porque es un pavo. Te pensabas todo. Ahí está, perfecto. Pues si nos deja dormir, a lo mejor sería ya... No, todavía no se puede dormir. No es de noche, Artic. Madre mía. ¿Qué te parece mi cama que he hecho ahora yo aquí en un momento? Muy bien, la verdad. ¿Te gusta? Es bonita, es agradable. Es una buena cama. Aquí vamos a... Mira, vamos a hacer esto. Dime, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Ya tengo para hacer un mechero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Prender fuego mi cama? No, no. Pero a ver, habrá que ir pensando en el portal al nerd y todo eso, claro. A ver, yo creo que como meta en el primer episodio no está nada mal haber conseguido camas porque siempre las noches solemos sufrir bastante. Pues que si pasamos 20 minutos de episodio sin conseguir camas, igual nos podemos retirar de mundo. No, Artic, pero yo creo que, por ejemplo, ir full iron, ¿cómo lo ves? Fua, vale. Me parece aceptable, sí. Yo creo que en lo que suele durar un episodio tendríamos que ir a la mina un poco. Y también estaría guay, bueno, yo creo que a lo mejor eso para el próximo episodio, que es en mi canal, por cierto, Artic. Hombre, por supuestísimo. Pero eso la gente... Bueno, claro, no lo hemos avisado, gente. Esto, o sea, hoy estáis teniendo el episodio en los dos canales, pero, obviamente, mañana vais a tener el segundo episodio en el canal de Carlos, pasado mañana en el mío, el siguiente en el de Carlos, el siguiente en el mío, y así vamos a ir alternando. Así que, obviamente, tenéis los canales en la descripción, por si no estáis suscritos a los dos, pues poder ver todos los episodios. Que si no, ya me diréis vosotros qué sentido tiene esto, ¿no? Así que, tal cual. Entonces, Carlos, yo tengo comida para aguantar un poco. Podemos meternos en la mina a saco ya y encontrar el máximo hierro posible. Yo me voy a hacer un pico de piedra porque fue ya por... Yo conseguí hierro para hacerme un pico, pero el hierro ya no está. No sé quién lo tiene. No lo sé. Yo creo que lo ha robado el pavo, ¿eh? No sé si te suena. Hago un pico de hierro para los dos, por si encontramos algo interesante. Sí, más que nada por si encontramos diamante, que sería raro, pero bueno, imagínate. Hombre, pero eres Carlos el Magnífico. Es verdad, soy el artista, el máquina. ¡El figura! ¡Mira, mira! ¡Hay no me saquear! ¡Ten cuidado! Ha salido muy pronto ya esto, ¿eh? Te he pillado de su petón, ¿eh? Sí, sí, un poco sí. Y es verdad que tenemos el mod de que algunos creepers... Hombre, hombre, pero no son todos, ¿eh? No son todos. No te vengas arriba que no son todos. Que algunos sí y algunos no. ¡Ole! Vale. Por eso siempre tenemos como la aventura de que cada vez que explota un creeper no sabemos si va a ser el creeper que lo va a matar o el creeper que va a hacer una fiestica. Igual va a ser un auténtico fracaso. ¿What the fuck es esto, Carlos? Ah, sí, hay como una especie de... Pensaba que era un esqueleto bubeado y no, ¿no? De estalactitas que sujetan la esta. Artic, necesito ayuda porque no tengo comida y no regenero. Si me puedes dar un filetico cuando puedas... Toma, te doy tres para ti. Vale, muchas thank yous. También otra cosa que aparte de estar suscritos a los canales, saben que en la descripción, aparte del canal del otro, tienen la playlist oficial de Mundo Mods donde ponemos todos los episodios y todo para que no se pierda nadie, ninguno, por favor. Por supuesto. Eso es muy importante. Hostia, hostia. Es que esto está muy difícil, ¿eh? Hombre, he puesto dificultad normal, chaval. ¡Ahora, ahora, que me ha puesto a mí! Somos expertos de la dificultad normal, o sea, esto... ¡Uh! He escuchado a una bruja, ¿eh? ¿Tú también? Sí, yo no quiero saber nada de la bruja, ¿eh? Porque la bruja de un toque nos destruye. Y estoy picando, Copper. Mola muchísimo, ¿eh? Ya, pero no dan nada. O sea, son un fracaso. ¿Cómo que no? ¿Te parece poco sujetar la mina, eh? Y salvarnos la vida. Aquí hay dos, una para arriba y otra para abajo. A ver, yo estaba pillando Copper y tengo que asumir que no estamos buscando Copper, que estamos buscando Iron. Estamos buscando hierro para ir bien equipados y no morir en la mina. Hostia, pero es que hay muchísimo Copper, ¿eh? Sí, bueno, que si lo ves también lo puedes pillar y no pasa nada. Tum, tum. A ver, señora bruja, ¿dónde está usted? Pero esta mina... Ah, pues justo lo digo, justo lo digo y se termina. Y se acaba. Es que... Estamina es la magia, ¿eh? Estamina se termina, chaval. ¡Oh! Aquí cae agua. A ver qué hay. Vaya, agua. No me lo podía llegar a esperar. La bruja, no, la bruja, no, la bruja, no, la bruja, no, la bruja. ¿Qué hay aquí arriba? ¡Hola, amigos! Estoy saliendo a la superficie. Encerrado, encerrado a la bruja en madera y cobblestone. Ya no saldrá de ahí nunca. Vale. Es que la bruja te mata un toque. Bauxite. Sí, yo estuve aquí. Encontraba a Bauxite, chaval. Madre mía, ¿tú sabes para qué se utiliza el Bauxite? Para nada. Exacto. Así que puedes comprártelo. Pues tengo dos, ¿eh? Ya, o sea... Creo que Arctic fue por aquí porque esto todo está iluminado. Vamos a poder craftear montones de nada. No, no, si yo no ilumino nada. Yo voy con la antorcha en la mano y a tomarlo por saco. Yo a mí no me funciona eso, tío. No sé qué he hecho. Puedes desactivarlo. Vamos. Ah, no, claro. Tienes... Bueno, sí, ¿no? Tienes que tener shaders, ¿o no? Claro, yo estoy con shaders. Lo que pasa es que lo tengo desactivado y no sé cómo activarlo. Ah, amigo. No pasa nada. ¿Pero qué estás construyendo aquí? ¿Por qué has puesto madera y cobblestone y de todo? Porque detrás hay una bruja. Tú verás si quieres abrir. ¿Qué estoy construyendo? Si abres, mueres, ¿eh? Que no, que no. ¿Cómo voy a morir? Vale, vale. Venga, vamos a por ella. Hostia, que está aquí. Pensaba que la habías en plan metido... Como te tire veneno se ha cao. Se está lopando, ¿eh? Ya sabes cómo es la cancia. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. ¡Vétele, vétele! ¡Ole, ole! Yo pillo, ole, ole. Azúcar, azúcar. Para la diabetes viene muy bien. Claro, mira, yo estaba resguardando aquí. Hostia. Artic, por favor, tranquilo. Estaba resguardando un poco de hierro. Así que míralo. Fantástico. Vale, creo que por aquí... Tenías muy poca confianza, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué buscas? ¿Tú sabes cuánto de hierro necesitamos para hacernos full...? Pues mira, full... Solo armadura sería 24 por cabeza. Vale, o sea, 48. ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo 17. Yo tengo 6. ¡Buah! Estamos forrados. ¡Eh, eh! Por ahora no se empieza, Artic. Tienes que enfocarlo desde ese punto de vista. A ver. Lo que pasa es que la mina esta ya no continúa. O no sé qué pasa. A ver qué irá a buscar otra. Claro, claro. Hay cosas aquí que no nos encajan, ¿eh? Esto no tiene mucho sentido. Por aquí viene un creeper. Vale, yo saldría de esta mina e iría por otra. Vale. En teoría no deberíamos tener muchos problemas. Pues buscando para arriba y ya está. Con eso. En teoría... Por aquí no hay nada. Yo creo que es por aquí. Yo creo que encontraron una zona nueva de la mina, ¿eh? Uh, uh. Chaval, chaval. Aquí hay un esqueleto. Sí, sí, sí. Esto es nuevo, amigo. Yo huyo. Me voy de aquí. Esto es nuevo, amigo. Yo continuaré por esta mina. Aquí no hay nada. No era por aquí. A lo mejor no era tan nuevo. A lo mejor no, ¿eh? Ah, mira. Has llegado a la parte donde estaba el esqueleto. Uy. Que me dispara. Corre, Carlos. Nada, por favor. Perfecto. Que me dispara. El esqueleto. A ver. ¿Creo qué? ¡Ostras! ¡Otra bruja! No hay nada. No me mates. No me mates. Estoy yo solo contra una bruja, chaval. Estoy yo solo. No muera. ¡Ole! Me la he cargado. Chaval. Si es que soy un experto y apvp. Chillas. A ver. Sí, sí, sí. Desde que en tu página de Facebook, que tiene el enlace en la descripción de tu vídeo, ¿verdad? Obviamente. Haces directos de Minecraft casi todos los días, conmigo, por cierto, por si no lo podéis ir a chequearlo. Pues ahí ocurren magias y aventuras. Y un survival los dos juntitos y todo. Es que Facebook es la leche. Es que ahora somos expertos en survival, ¿eh? Desde ese survival. Mira, está aquí la salida. Carlos, ven. ¡Te sigo! Aquí. Sube, sube. Vale. Acompáñame. Ya sabéis que los primeros episodios de las series de mods y de las series de Minecraft en general son prácticamente siempre un poco lo mismo porque necesitamos materiales y un poco establecer un hogar y tener hierro y esas cosillas para... Mira, mira. Me llevo tú. Me llevo hasta las camas, así que no tenemos la obligación de volver. Oh, fantástico. Oh, hola, hola. Tú, vaya hojete tiene esta montaña. Pero mira aquí abajo, mira aquí abajo. Oh, hola, hola. Otro, otro, otro. Esto sí que es la magia. A ver. ¡Salto, salto, salto! Menos mal que había agua. Porque me la he jugado a tope. Hola, hola. Tú, que te llevas hasta el centro del universo. Hola, hola. Pero what? ¿Por qué hay hojas, tío? Porque puede que hayamos encontrado una dungeon. Hombre, no. Hombre, no. Claro, esto es normal en Minecraft, ¿no? Pues sí. ¿Te imaginas que ahora encontramos el portal al... No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Esto está mal. Esto no... Aquí yo creo que esto es cosa de los biomas nuevos, ¿eh? Y esas cosas. ¡Hola, hola, hola! ¡Casi muero! No, hombre, no. Otra vez no, ¿eh? Es que esto ya me pasó... Casi mueres la pelota, tío. Eres un parguela. Esto ya me pasó una vez y no quiero volver a recordarlo. A ver, Carlos, vamos a salir de aquí, que aquí no hay nada. Tenemos que encontrar hierro, por favor. Sí, 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 hierro, hierro, hierro. Esto es cosa de los biomas. Y aquí podemos bajar un montonazo para abajo porque hay sitio que flipas. Esto es una rabín subterránea, ¿eh? Sí, hay una rabín, ¿eh? A ver, a ver. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Te lo digo a ver. ¡El delito! A ver, ¿dónde estás? Estoy bajando. Hay aquí un esqueleto malo. Me la he jugado, me la he jugado. Carlos, me la estoy jugando. ¿Y aquí hay lava? Carlos, dime que tienes un cubo de agua. Bueno, no, obviamente no. Dios, adiós, adiós, adiós. No, ¿qué voy a tener yo un cubo de agua si no tengo ni dónde caerme muerto? Me encajo la bebo. A ver, voy a subir. Estoy aquí contigo. Venga, a por el esqueleto. ¡Madre mía, las malditas estalactitas! Dejadme en paz. He saltado. Murió. Vale, vale, vale. Vale, hay que encontrar el maldito hierro, ¿eh? Es impresionante que el hierro es más escaso que el diamante. Con lo fácil que es encontrar hierro en Minecraft y hoy no hay ni uno. Y yo es que solo estoy viendo copper. O sea, no sé si es que reemplazan el hierro con copper o qué está ocurriendo aquí, pero me parece esto muy fuerte. Mucho carbón y poco... Vamos a ir por la lava. Que como dicen en los directos, por la lava y diamantes, seguro. Vale, yo he puesto un poco por seguridad. Madre mía, Carlos el seguro. Ya sabes que yo soy un experto en Minecraft. Vale. Te la juego demasiado, ¿eh? Vale, todo para encontrar uno de hierro. O sea, uno. No hay más. A tupe. ¿Por qué hay árboles ahí arriba, tío? No entiendo nada, ¿eh? Chaval, que esto es silver. Silverstone. Pero silver surfer. A ver. Esto... ¿Cuánto? Sí, silver, ole. Chaval, si es que soy un experto. Yo tengo ocho para que traga bien. Aquí hay un montón de hojas. Hay más hojas aquí que en los árboles. Sí, a lo mejor hay algo arriba, tío. ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Qué? ¡Olo, olo, olo! La mina prometida. Hola tú, este esqueleto es chungo, ¿eh? Madre mía, que te revienta. Guau, ¿qué le pasa? Este esqueleto me va a quitar la vida. Es que me va a quitar la vida. ¡Oh, esmeralda, chaval! Esmeralda. ¡Oh, dos esmeraldas, eh! No sé si es que han facilitado el espon de esmeralda o qué, pero mira, aquí hay una. Para mí. Y ahí hay otra. Vale, pues esa para mí, pero luego la cojo. ¡Fua! Es que tengo dos corazones, tío, y no estoy regenerando. Porque no tengo comida ni tengo nada. Yo tampoco tengo comida, ¿eh? De repente lo digo. Esto, no la estamos jugando demasiado, Artic. Un poco. Hay un esqueleto ahí. Pero hay que conseguir. Ahí va por ti. ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Me lo cargo! Vale, vale, dale. ¡Dale, dale! Vale, te lo ha jugado. Que había otro, que había otro. Vale, a ver. Tengo un poquito de carne de zombie. Con esto puedo llegar a regenerarte en algún momento, en algún instante. ¿Qué es lo que he hecho? Comer un poco de carne de zombie. En alguna ocasión me ha tirado para abajo. ¡No! Vale, yo... Artic, dime que le he tirado la lava. ¡No! ¡Esqueleto asqueroso! ¡Oh! Se ha muerto en el último... Tengo medio corazón, Carlos. Tengo medio corazón. Quiero morirme. Artic, esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Aquí hay un creeper. A ver si lo mato o explota sin matarme. Voy a comerme la carne de zombie para al menos regenerar, aunque sea, un corazón. Porque esto es... Es que no puedo. Un algo. Tengo 18 de hierro. ¡Ostras, que me ahogo! ¡Que me ahogo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Carlos, ven a revivirme, por favor! ¡Será un puñecero parguela, tú! Pero ¿cómo se me ha metido tanta agua aquí dentro? Si estaba yo en un cubo. ¿Pero cómo te revivo yo a ti? Pero... Espérate, que con el agua no me deja. Claro, claro. Tapa el agua o haz algo. Tengo 100 segundos para aceptar mi destino. Vale. No he aceptado mi destino y estoy vivo. Has hecho bien, Artic. Eh... Es que eres un maldito pringado. Carlos, tengo una idea. Nos asentamos aquí dentro. ¿Puede que nuestra primera casa de mundo monstruo esté en una rabín? ¿Tú tienes semillas, por casualidad? No. No tenemos ni para comer. Tengo 30 de hierro. Vale. Tengo medio corazón. Y un zombie que va a caerme encima. Me cago en todo. ¡Comida, comida! Ese zombie es comida. Vale, 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 vale. Esto está bien, esto está bien. Pues no sé a ver qué podemos hacer. Creo que esto se está poniendo muy peligroso. Esto está siendo muy tenso. Pero no pasa nada, Carlos. Mientras solo muera uno de los dos... Podemos ir tirando con medio corazón eternamente, ¿no? Claro, claro. Vale. O sea, ahora el tema es que al menos ya tenemos suficiente hierro para hacernos una armadura a cada uno, ¿no? Eh... Creo que sí. Vale, yo voy a subir por aquí por el agua. Ven, ven, Artic, Artic. Ven, ven, ven. Duerme aquí, duerme aquí. ¿Dónde, dónde? Ah, amigo. En las camas. Y así, si lo respawneamos, ya volvemos a venir aquí. Y vamos a poner un cofre y así no perdemos las cosas, ¿sabes? De momento está en nuestro asentamiento. Madre mía, Carlos el estratega, nos llamaban. Eh, sí, sí. A ver. Vale. ¿Ves? Ahora ya esto es nuestra casa. Eh, pero una cosa. Podemos cumplir el objetivo del episodio de hoy ahora mismo. Sí. ¿Por qué hacemos? Por hornos. Ah, claro, claro. Es la idea. Por hornos y nos fundimos aquí el hierro. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Yo, mira, divido aquí uno, divido aquí otro. Ahora, tengo dos que me sobran. Toma, te los doy para que los destaquees de ocho en ocho. Y pones. Vale. Vale. Ocho. Venga, y ahora a esperar. Ya está. Ahora a esperar. Perfecto. Pues cosas que teníamos que hacer hoy, Arctic. Era encontrar camas, que las tenemos. Me encanta tu cara. Es que cuando vieron para arriba yo veo la otra cara, ¿sabes? Es que... Eh, que sí que tengo una semilla. O sea, tengo muerto. Perdido. Pero ponla al lado del agua, que si no, no va a crecer. Ponla aquí. Espérate. Espera, espera, espera. Mira, mira, mira. Te echo el hueco de la semilla, chaval. Vale. El hueco de la semilla. Tienes que ponerla aquí. Claro, claro. Esto... ¿Dónde está mi azada? ¿Dónde está mi azada? Aquí, aquí. Esto aquí y ahora esto aquí. Y ahora hago así. Con Bowmill multiplica. ¡No me deja! Porque no me da la luz solar. ¡Vaya fracaso! ¡No te deja! ¡No, no me deja, tío! No sé por qué. A lo mejor por algún mod. O porque no le da la luz solar. Creo que puede ser, ¿eh? ¡Uy, lo... No deja. Yo me acuerdo que no sé qué había que hacer para poder hacer huertos bajo tierra y cosas así. ¡Fua! Estamos jodidos, chaval. Vale, Artic. Pues yo sinceramente tengo que decirte algo. Y es que yo ya he cumplido mi misión en el día de hoy. ¡Ya voy full iron! Pero, ¿de dónde has sacado tanto hierro? Porque yo no lo tengo. A ver, a ver, a ver. Porque yo he cogido y lo he sacado de todo. ¡Joder! Eh, esto tiene un nombre y se llama Amistad, Artic. Sí, sí. Quiero... He pillado todo para ser yo el que vaya a las aventuras más peligrosas. Tú, tú, he escuchado... He escuchado un creeper, ¿eh? Eso a mí no me ha hecho mucha gracia. Pues yo no quiero saber nada de creepers en este preciso instante. Como nos estalle todo, me muero. A tomar por saco en nuestra casa, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Que tengo un casco! ¡Es un aviador! ¡Es un aviador, tío! Ya está. Tengo mucho miedo, Carlos, que yo aún no he cumplido mi objetivo. Es que yo en creeper, tío. Esto no es normal. ¡Vaya primer episodio más violento! A ver, vale. Tengo para hacerme un casco. Vale. Me parece guay. Solo me faltan los pantalones, Carlos. Vale, Artic. Confío en ti. No, madre mía. Solo me faltan los pantalones. Son 6-7 de Iron. 3-4-5. Ay, Dios mío. 6-7. 6-7. Vale. Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. Vamos a morir. Pero que yo tengo un medio corazón, que es peor aún. Vale, esto es un fanbi normal y corriente. ¡Murió! Descansa en paz. 7 de Iron. Tengo todo. Ya está. Ahí. Esto así. Y pantalones. Esto es Full Iron. Vale, pues las metas que teníamos eran el Full Iron y tener cama. Así que yo creo que aunque ha sido un episodio, un primer episodio un poco extraño, podríamos darlo por cumplido y por finalizado. Por finalizado, primer episodio. Yo tengo una flecha en la cabeza y una en la espalda, pero Carlos se ha resistido con medio corazón. Nos va a tocar en el siguiente episodio salir a la superficie, ¿eh? ¿Eh? Sí, que no hemos muerto, ¿no? Todavía. Bueno, yo en un medio muerto, pero me has revivido, así que no cuento. Ah, vale, cierto. Entonces no hemos muerto. De momento no hemos muerto por morir, morir. Pues sí, Artic, el siguiente episodio tendremos que salir de aquí porque creo que va a ser un episodio bastante movidito porque subir tú y yo con todo lo que tenemos hasta arriba y tú con medio corazón y yo con uno y medio creo que va a ser un episodio bastante violento. Bastante. Pero bueno, ¿desde cuándo nos han dado miedo las aventuras? Después, compañero. Pues nada, gente, ya lo sabéis. Estamos aquí, vamos a estar subiendo episodios todos los días, un día en el canal de Carlos, un día en mi canal, ya lo sabéis. Así que suscribiros a los dos y vamos a dejar por aquí este episodio. Así que muchas gracias a todos los que estéis viendo. No olvidéis las metas de likes, así que dadle buenos me gustas a los episodios y nos vemos mañana en el canal de Carlos. Como digo siempre, esto ha sido Artic y Carlos Cáser y nos volveremos a ver antes de lo que queréis. ¡Adiós! ¡Adiós!